Año del Señor 1171 Año del Señor Señor, te imploro que acobres el alma de esta muchacha En el nombre del padre de mi hijo ¿Qué haces aquí? Lárgate ¿Cómo está el niño? Muerto ¿Aún está en su vientre? No, está ahí No, está ahí No, está ahí Debe de ser un milagro del Señor Año 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 del Señor Cierra la puerta Año del Señor 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 ¿Qué estás pensando? Suiza, hija. Ven aquí. Escúchame bien. Ellas son las hijas del señor Laurín. Un pobre diablo como tú no debe mirarlas. Continúa. ¿Estás mirando a mi hermana? Ya os conocéis. Es mi hijo Conrad. Clodio, solo podrás contar con Eisenhardt por las tardes. Walter Foraskisberg será vuestro maestro. Vas a recibir algo que solo está al alcance de los monjes y de la nobleza. Educación. Es un gran privilegio. ¿Y qué significa un privilegio? Es una palabra procedente de la lengua que vas a aprender. Latín. El predominio de uno de estos ruidos condiciona el temperamento de la gente. Demasiada sangre determina un temperamento sanguíneo. El apático flemático tiene un exceso de flema. Si predomina la nariz amarilla se trata de un colérico. Y si hay un exceso de bilis negra es un melancólico. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Dijo Arquímedes. ¿Era un guerrero? No. Era un erudito. La ley de la palanca nos permite obtener la máxima fuerza con el mínimo esfuerzo. ¡Es suficiente! ¡Es... ...a... ...veo... ...clar... ...des... ...clar... ...claras. ¡Es... ...a... ...veo... ...claras. ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡No te ves como una niña! ¡No te ves! ¡Ten cuidado! ¡Quiero irte gritar! ¿Hay algo prohibido en su libro? Sí. No. Dime. ¿De qué se trata? Es Lancelot. Decretien de Troya. ¡Sanelot. ¡Sanelot. Estate quieta. Mi padre me va a dar una paliza. ¡Sanelot. 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 No, no, no vamos a esperar. Sí, me queso. Para mí. Es preciosa, Eisenhower. Es un regalo de bodas. Ya lo sabes. Me lo ha dicho Conrad. Serás feliz con él, con Oliver von Schoendelar. ¿Tú crees? Conrad dice que tiene tierra, así que está bien relacionado. También tiene 42 años. Von Schoendelar es un hombre mayor. No quiero ser su esposa. Oliver von Schoendelar quiere una mujer virgen. Ana, yo no quiero ser solo el que te haya... A veces serás tan rigeno, Eisenhower. Soy un ciervo, Ana. Unirella, desde casa, lo reconoce. ¿Qué te 사실íais? ¿Qué te realizará? ¿Qué te Ordaz, Edén? Los buduros son descendientes de todo el mundo. ¿Qué teастos? ¿Qué te ha pasado? Esto interesará a las distinguidas dades. Una sola pizca os ayudará a combatir la delgadez. Engordaréis más deprisa y ganaréis fácilmente la forma que deseáis. ¡Somos de ceras! A mí eso es lo que pasó lo que es. Distinguida señorita Von Laury, aquí te digo una muestra para vos. ¿Os queréis probar? Me debes dinero, Alexander Von Beshide. Nos vemos a la sexta hora. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí. A vos debo deciros que solo funciona si lo pecais durante tres días. ¡Qué extraordinaria belleza irradia a la hija de Laury! Ella no necesita mis remedios. El señor es el principio y el fin. Las estaciones cambian por su voluntad. En primavera brutan las plantas y florecen en verano. En otoño se piñen y en invierno se marchitan para volver a empezar. ¡Ay, la madre de Dios! Es el alfa y el omega. Los árboles pierden sus hojas para no morir de sed en invierno. Bueno, esa es la teoría más absurda que jamás he oído. ¿Cómo diablos se te ha ocurrido esa idea? Cuando en verano estrujas una hoja entre las manos, libera su jugo. Pero en otoño las hojas se secan y yo me pregunto... ¿Dónde se queda el jugo? ¿Y? En primavera el árbol absorbe el agua de la tierra y la transmite a las hojas. Y en invierno vuelve a acumular el agua en su interior para no morir de sed. Todo se reduce a la voluntad divina y a nada más. ¿Los árboles son seres? ¿Tienen músculos? ¿Pienen espíritu? ¿Pueden vestirse con su jugo? ¿Por qué no? ¿Pueden transmitir agua a sus hojas? ¿Por eso creo que por eso, como castigo por tus ideas heréticas, recitarás los salmos penitenciales hasta la séptima hora? Hoy, hoy no puedes salir. Y ahora, hasta la octava. ¿Dana? 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 ¿Qué pasa? ¡No! El coche ha entrado por aquí hasta aquí. La profundidad es de una farada. Y luego ha seguido cortando. De derecha a izquierda. Tenéis que tocarla. Lo que estoy tocando ahora es en her. No es Ana. La esencia de Ana está en su alma, que se ha elevado hacia el creador. Solo examino sus restos, su cuervo, la forma. Le ha introducido el cuchillo hasta que ha visto que la hoja no entraba hasta el fondo. Eso es importante. No lo son. Si fuera una persona acostumbrada a matar, no lo habría hecho así. Puede que fuera su primer crimen. Ha cortado la piel por aquí. Pero no ha utilizado el cuchillo para hacer las costillas. No. No hay heridas de cuchillo. La ha destrozado. ¿Pero por qué? No. No podés hacer eso. Tranquilo. Debo hacerlo. No hay heridas de cuchillo. No la han violado. No era alguien que la deseara a ella. Si no, su corazón. Isenard. Me temo que se ha llevado su corazón. Tenemos al asesino de mi hermana. ¡Lo tenemos! ¡Coger las almas! 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 ¡Pero! ¡Silencio! ¿Has asesinado a mi hija? ¡Habla! Por favor. Yo no tengo nada que ver. Me juro por dios que nunca le pondría la mano encima a vuestra hija. ¿Qué diablos haces? ¿Qué diablos haces? Esa joya es un regalo que le hice a vuestra hija. Yo mismo la forré. Un regalo. ¿De dónde la has asesinado? No me creerías. No. Isenher. Trae un hierro condente. ¡Un momento! ¡Bilbran Paul Mowbron! Él me dio la joya de andar. Fue el arzobispo. ¡Es un arrogante quemadlo! ¡Os lo juro! ¡Lo juro! ¡El arzobispo me dio esa joya! El arzobismo, Wilbren, se ha fijado en tus tierras, las quiere. Aprovechará la menor oportunidad. Y está bajo la protección del emperador. Monasterio Maulro. Ahora, entregadme al vendedor amulante, Sigi Munzon Laurin, y yo mismo le sonsacaré la verdad. Él os acusa de haberle dado esta joya de ángel. Señor, pertenecía a mi hija. ¿Y tenéis confianza en ese hombre? No, en absoluto. Sospecho que quiere tomarse una pequeña revancha. Ese hombre estafó a mi tesorero y me vi obligado a expulsarlo de mis dominios. Os aseguro, señor, que con ese judío no tengo ningún tipo de pacto. Por haber tenido la arrogancia de señalarme como el asesino de vuestra hija. Contra. ¿Verdad? Ya podéis retiraros. No permitirá que ese asunto lo afecte. El arzobispo ya lo estaba esperando. Yo tengo la culpa. No debería haberte llevado. De rodillas. Rejale. Que Dios le dé fuerzas al que dice la verdad. El primero de vosotros en guardar los brazos será el que Dios hace considerado culpable. El primero de vosotros en guardar los brazos será el que Dios hace considerado culpable. Dios ha dictado sentencia. ¡Yo no he sido! ¡Vosotros equivocáis de hombre! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí, misericordioso! ¡Aquí, misericordioso! ¡No he sido! ¡No he sido! ¿Por qué ese tubo? Si lo dejáis sin respirar, no largáis su agonía Pronto morirá congelado y sentado El tubo no sirve para Cargill Cuando el alma abandona el cuerpo y se eleva hacia el cielo a través de la boca No debe encontrar obstaculación ¿Por qué? Porque se convertiría en un espectro Saldría de su tumba y vendría a buscarlos para vengarse ¿Qué dice el mensaje? El arzobispo pide que te entreguemos ¿Y qué le habéis dicho? Que tendrá que pasar por encima de mi cadáver ¡Hombras! ¡Van aquí! Ocúpate de tu madre y de tu hermana No te sepales de él Cuando la fuerza caiga, huid los dos juntos Cuando entreguéis la ciencia, pedidle clemencia a Mauro Yo solo sirvo a Dios y al emperto ¡Vengan los arcos! ¡Fuego! ¡Necesitamos más hombres! Yo soy tu padre Yo te he criado, pero no soy tu padre ¿Cómo es quien? ¿Quién es mi padre? Nunca lo sabrás ¡Espera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La puerta ha caído! ¡Ha entrado! ¡La puerta ha caído! 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 ¡Sofía! ¡Sofía! ¡La puerta ha caído! 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 ¡Vamos! ¡La puerta ha caído! 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 Y sigue, madre. Marchados. No id de aquí. Quedaos cerca de Spira, donde Bilberan no pueda encontrarlos. Cinco años más tarde. En los alrededores de Spira. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira quién viene. Mi hermano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ahora mucho más. Muy bien. A ver. Salve, amigo. Yo también. Hola. Los caballos necesitan agua. A ver. Quítate las manos de encima. Es para ti. Os quitaréis mucho. Mañana volvemos a Spira. Tengo uno. Ayúdame. Sí. Calma, calma. Estaba durmiendo. Del sueño a la muerte, solo hay un paso. Es de Aristóteles. Amor. Una sola hena. En dos cuerpos. Creo que es lo más bonito que dijo nunca. Loli. En un libro. En un libro. No, no, no. No, 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 no. Voy a examinarla. ¿Con quién estaba? Con nadie. Johan era mi virgen. Le han arrancado el corazón. Mi amigo tiene que hacerlo. Si no, ¿cómo sabremos si la han violado? El asesino no la ha funcionado. Por favor, los que no tengan nada que ver con ella, que salgan del establo. Venga, fuera. Sal de aquí. Dos pinchazos. ¿Qué vais a hacer? Quiero averiguar si intentó defenderse. Pero debajo de sus uñas no hay restos de sangre ni de piel. ¿Qué importante tiene eso ahora? Ya está muerta, ¿no? Nos ayudaría a saber si conocía a su asesino. O si dejó que se acercara. Alto. Porque confiaba en ella. ¿Quiénes es? Nos han avisado a mí y a mi maestro. Hunter von Martensen es el médico de Spira. Y yo soy su ayudante, Henning von der Bracky. ¿Y vosotros? Conrad, guarda de Spira. Me llamo Isaac. Estábamos de guardia. Hemos llegado por casualidad. Ya no sois necesarios aquí. Yo voy a examinar el cadáver. ¿Eres la madre? Sí. ¿La has encontrado tú? El guarda ya la ha examinado. ¿La habéis examinado? ¿Y qué habéis deducido? ¿Está muerta? Johanna se defendió. Ha encontrado un mechón de pelo en su mano. Buscamos a un pellejo. La ha matado con dos pinchazos. Encontraréis las heridas en el cuello. Pero no hay indicios de violación. La muchacha está entera. Quería su corazón. Por eso le ha abierto el torso con un cuchillo y le ha amputado el pecho izquierdo. Le ha cortado los arcos costales con un instrumento dentado, quizá con una sierra. Y se ha llevado el corazón. ¿Por qué, Oswald? ¿Qué debo hacer ahora? Puedes enterrar a tu hija. ¿Hay un pelirrojo trabajando aquí? ¿O ha venido algún forastero? Ayer vi un hombre. Era pelirrojo y solo tenía un brazo. ¿Lo conoces? No. Ni siquiera dijo cómo se llamaba. Solo dijo que quería cruzar el Rhin y que viajaba hacia Württemberg. Aún podemos alcanzarlo. Nos lleva horas de ventaja. Y se ha ido hacia el sur. No. Yo creo que viaja hacia el norte. Intenta despistar a sus perseguidores. Sí. Y si viaja hacia el norte, Spira es su próxima parada. De acuerdo. Vamos a Spira. Vamos a Spira. Hacia Spira. ¡Para! 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 ¿Ha entrado a tu caballero pelirrojo en la ciudad? Sí. Hace razón. ¿Veis que ha vuelto a salir? No. ¡Cerrá las puertas! ¡Cerrá las puertas! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada. ¿Ha pasado por aquí un pelirrojo? No. Si veis un pelirrojo, manco, avisad a los guardas. Las puertas están cerradas y custodianas. Bien. Separaos y buscad a ese hombre. Registrad a ver las posadas y graneros. ¿Habéis visto un pelirrojo? ¡Esto es un pelirrojo! ¡No! 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 Anderfond Bestheim no mató a Ana. Tenía la joya de Ámbar. Dijo que se le había dado el arzobispo. Bestheim mintió para salvar el pellejo. Teníamos una especie de patrón. No violó a ninguna de las dos, pero le robó el corazón a Ámbar. Les abancó el corazón, diría yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Los dos casos siguen el mismo modo de proceder. Y eso es una especie de patrón. Siempre mata de la misma forma. Y si el asesino es el mismo, Alexander no pudo haber matado a Ana. Eso significa que enterramos en vida a un inocente. Fue la sentencia de Dios. No lo hemos encontrado. Hemos registrado posadas y tabernas. Ha entrado en espira y no lo han visto salir. Parece que se ha esfumado. Se lo habrá pegado a la tierra. No puede andar lejos. Tenemos que encontrarlo. Conrad. Estuviste con los leprosos la semana pasada. Si no tienes nada mejor que hacer, puedes entrar. No puedo. Os he entrado. ¡No! No puedo. ¡No puedo. Burro y perifollo. Lo aprendí de los árabes. Pero si son nuestros enemigos. Sí, lo son. Lo aprendí de ellos cuando todavía no éramos enemigos. ¿Y Selkhar? ¿Otra vez trabajando? ¿Ha encontrado algo muestrannante? No. Está en el archivo municipal. ¿Y Selkhar? ¿Llegas justo a tiempo? Acompáñame. Ven, mira lo que he encontrado. Aquí. Despida año del señor 1193. El 24 de septiembre se cometió un asesinato. Me sorprendes. Y no es la primera vez. Un guarda que sabe leer. Y encima en latín. Tuve suerte. Ya veo. Hace un año, hubo una batalla a orillas de Rime en la que un tal Michel von Bremen mató a un hombre. Von Bremen era un hombre malo y peligro. En la batalla de Dorilea perdió el brazo. Estoy seguro de que es el hombre que buscamos. Vive en el castillo de Tana. Tenemos las fechas exactas en las que Michel von Bremen estuvo aquí. Sí. ¿Por qué? Si estoy en lo cierto. Durante ese periodo se cometió otro asesinato de una virgen. Sí, claro. Aquí. Le arrancó el corazón. Y solo fue dos días después del enfrentamiento de Bremen en el río. No lo encontraron. Si no está chiflado, debe de estar poseído. ¿Exhumarla? No. ¡Cóndalo! ¡No! No se puede desenterrar a los muertos. ¿Quieres perturbar el descanso eterno para que venga a buscarnos? Asumiremos el riesgo. ¿Y si os descubren? Os quemarán. No contéis conmigo. Ya está. ¿Cómo lo mataron? Esa mirada. Muy bien, Isenjad. También podrán acusarte de profanación. Cuatro pinchazos en la boca. Lo manejaremos hacia acá. A Ana le cortó el pollo de un tajo. Ahora utiliza un método más resíntico. ¿Como si estuviera aprendiendo? Sí. A la chica del cementerio la mató con cuatro pinchazos en la nuca. Pero la del pajar solo tenía dos. ¿Creéis que se los comen? Me refiero a los corazones. En los países de Oriente existen historias que dicen que un hombre puede obtener todas las virtudes de su enemigo, comiéndose su corazón. De esos infieles no me sorprende nada. ¿Y qué virtud se puede obtener de tres chicas jóvenes? Por favor, no, desde luego. Quizá virginidad. Sí, por supuesto. Las tres eran vírgenes. Por lo menos, eso suponía. La pregunta es, ¿por qué solo mata a chicas verdes? ¿Por qué quiere corazones puros? Hay un patrón en su forma de actuar y sus víctimas también son parecidas. Son jóvenes, femeninas y... vírgenes. Una ballesta es un arma insidiosa. Deberíais usarla contra un cristiano. El hombre que buscamos no es un cristiano. La gente dice que los muertos merodean allí arriba en Taro desde el año 91. La gente habla mucho. Muchos de los sirvientes del príncipe de Taro murieron de hambre aquel año. Los supervivientes devoraron a los muertos. El propio príncipe se comió tres corazones. Uno de ellos era de un gigante. Un hombre alto y fuerte como nunca nadie ha vuelto a verlo. Entonces pasó algo extraordinario. El príncipe podía correr veloz como un caballo. Y también podía doblar el cielo. No vayas. Era mucho más fuerte que antes. Ese príncipe... ...era Michel von Bremen. El de un solo brazo. Castillo de Taro. Castillo de Taro. Taro. ... ... ... ... ... ... ... ... No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Echaré de menos. No, 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 no Jerónimo, María, están aquí. ¿Sofía por la orina? Ten infóndalo aquí. Un placer. Dejadnos ver lo que veis. Bien. Ale, ale, pescado seco, harina y frutos secos. Bien. Acúpanse de los caballos. Vamos, ponte esta cabeza. Está bien, tío. Os gusta mucho. Crecimos juntos. Y se quedó en casa de un hermero. ¿Es huérfano? Nadie conoce su origen. Es un no muerto. ¿No muerto? Sí. ¿A qué o referís? Cuando nació es... ¿Por qué no vas a dar de comer a las gallinas? Robores. No importa. ¿Quién es su padre? ¿Por qué os interesa? Y Shewhart no solo domina la lectura y la escritura. La mayoría de la gente no ve el mundo que se extiende más allá de sus propias vidas. Sí. Lo sé. ¿Y vos? Debemos irnos. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su padre? ¿Se llamaba Michel von Bremen? Sí. Combatió a Endorilea como vos. En Endorilea fue donde perdió el brazo. ¿Cómo sabíais que el asesino era peligro? Una de las víctimas se defendió. Michel von Bremen tenía estos dibujos. ¿Sospecháis de otro? Sí. Pero ese no era pelirrojo. ¿Alguna vez has visto un espectro? No. Pues quizá ha llegado ya el momento. ¿Qué sujetáis ante los ojos? Una lente. Pues yo ahí solo veo un viejo marco. Es un verilo, un cristal en forma de lente. Aumenta las cosas cuando miras a través de él. Mis ojos ya no son lo que eran. Toman. Pruébalo. Quizás algún día estas lentes de medillo colgarán ante nuestros ojos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Michel von Bremen no lo hizo. ¿Qué? Buscamos a alguien que se disfraza. Que cambie el color de su pelo para matar. ¿Qué? 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 No. No. Mira. ¿La no existencia de Dios? Sí. Lo escribió un hombre que conocí. La verdadera estructura del mundo solo pueden comprenderla quienes niegan a Dios porque Dios no explica nada. Quienes alegan la voluntad de Dios como respuesta a una pregunta no la están respondiendo. El camino del conocimiento se basa en la ciencia y la curiosidad y no en la fe y el dogma. La ciencia significa movimiento y la fe quietud porque la fe se satisface con la ignorancia. La no existencia de Dios. Aquí fue donde lo escribió. ¿Has oído hablar de él? No. Nos conocíamos. Fuimos juntos a la cruzada de Jerusalén. Tras la batalla de Torea, Mishet von Bremen fue gravamente herido y Zidal viajó a Toledo, a Iberia. Parecía otra persona cuando regresó. ¿A qué referencia? Había renegado de su fe. Se había convertido en un ateo y había perdido la esperanza de la vida eterna. Entonces empezó a matar, arrancar a corazones de vírgenes. ¿Hacía lo mismo que el asesino de Ana hizo con ella? Sí. ¡Muálgame! ¿Por qué? ¡Habla, Walter! Nunca quiso decirme por qué. Tú también lo conociste un día y por si fuera poco le debes la vida. Si fuera así lo sabría. No, no puedes acordarte. Cuando naciste estabas muerto y has visto más allá. Después de tu nacimiento, un hombre te infundió el aliento de la vida y tu corazón empezó a latir de nuevo. Eso es brujería. ¡Oh, no! No tiene por qué. Tu madre murió justo después de darte luz. Yo te llevé a la ciudad de Laurín y el herrero del río. Pero le debes la vida a ese hombre. ¿Sidalf von Friedberg? Sí. ¿Por qué me devolvió la vida? ¡Porque era tu padre! ¿Y se enojaron? ¿Y quién era mi madre? ¿Quién era mi madre? ¿Quién era mi madre? ¿Quién era mi madre? Se... Se llamaba Loretta. Y una... Era una sirvienta. Se da al von Friedberg la violó un día. Y murió a darte a luz. Es el árduo. Soy hijo de una bestia. ¿Qué es esto? No... No lo sé. Yo... No sé el que querían decirnos con eso. No... No lo sé. ¿Batoledo? ¿Sabes que tardaremos meses en llegar? Mi padre estuvo allí antes de empezar a matar. ¿Qué esperas encontrar allí? Debo averiguar... Si el espíritu que perseguimos es mi madre. ¿Cuál es su móvil? ¿Por qué esas muertes? Michelle von Bremen ya no puede respondernos. ¿Por qué vas a Toledo a buscar respuestas? ¿Por qué al volver de Toledo parecía otro? Allí está la solución. Mi padre tiene algo que ver con la muerte de Anna. Y Sam Hart. ¿Qué pasó en Doril? ¿No volvisteis a casa sin más? ¿Me equivoco? Tengo que saberlo. Michelle von Bremen perdió el brazo. Mientras luchaba. Estuvo muy cerca de la muerte. Tu padre se sentía responsable de él porque von Bremen le había salvado la vida durante el combate. Un médico de los heliúcidas era su prisionero. Se ofreció a salvar a von Bremen a cambio de que tu padre lo liberara. Necesitaba el corazón de un hombre muerto. De un soldado fuerte. ¿Tuvisteis una pelea con mi padre? Sí. Al día siguiente, Sidal y el médico habían desaparecido y a uno de los muertos le faltaba el corazón. Y mi padre huyó con ese médico a Toledo, ¿no es así? Sí. ¿Cómo se llamaba? Iván Haljadec. ¿Conocéis otras verdades? ¿Que me hayáis escondido? No. Disenhard. Esto era de... Mi padre me lo regaló. Protege a su portador. Y como... No tengo ningún hijo. Para que te proteja cuando viajes a Toledo. No. Sofía. ¿Quieres un help? ¿Qué contra? Vamos. Acompáñame. Acompáñame. Una vez. Ana me trajo una paracola del mercado. Sin placer. Pasa el oído. Se oye el murmullo del mar. No sé si es verdad. Yo nunca he estado en el mar. Pero... ¿Sigo allí? Sí. Sí. Debe de ser el sonido del mar. Y se va. Si pudieras elegir. ¿Dónde querrías vivir? Aquí. ¿O en el mar? En el mañana. En el mañana. ¿Sigues? ¿Sigues pensando en Ana? Siempre que te veo. ¿Sigues pensando en Ana? Pero tú no eres, Ana. No me olvides. ¿Cómo podría olvidar tanta gracia? ¿Cuál? ¿La de su trasera? ¿Cómo puedes ser tan grosero? Eisenhardt. Has perdido dos veces a un padre y yo cabalcaría hasta el fin del mundo para pasar una hora con el mío, mientras que el tuyo está ahí fuera. Ve a Toledo. Ve a Toledo. Ve a Toledo. No esperes más. Vete y no te conformes con nada. No te conformes. Encuentra por lo menos tú la paz. Debemos irnos. Cuida del torpe de mi hermano, ¿quieres? Te lo prometo. Y cuídate tú. Sí. Nosotros. Esalen. Sí. 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 ¡Gracias! ¿Qué estaban haciendo aquí? La cruzada infantil. Siguieron el camino de la fe y no el de la ciencia. La cruzada infantil. 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 No, 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 no. Pensaban que era invisible, por lo menos, para el ojo humano. Hablaban de pureza en sus conversaciones. Sí. Cuanto más pura es un alma, más valor tiene. Eso decían. ¿Por qué mi padre se marchó de aquí? Se enzalzaron en una fuerte disputa. Qué pena. Vuestro padre... ...traspasó una frontera. ¿Comprendéis? Estaba poseído. Mi padre quería investigar el alma. Quería ver cómo abandonaba un cuerpo. Sí. ¿Qué es todo esto? Un intercambio entre Occidente y Oriente. Un bazar de la ciencia. La gran mayoría de los sabios no cree que el alma se encuentre en el corazón. ¿Dónde sino? En el cerebro. Tras los ojos. ¿Aquí también hay médicos? Aquí vienen los que han perdido la esperanza. Así los sabios pueden probar nuestros métodos y ungüentos. Esta será vuestra habitación a partir de... ¿Qué nombre tiene ese nudo? Se llama nudo doble. Lo hacen los marineros. Los llamáis y se engeren, ¿no? Sí, ese soy yo. ¿Y vos? He oído vuestra conversación con Camut. ¿Conocéis a mi padre? Sí. ¿Vuestro padre vive? ¿Mi padre vive? Alguien me dijo que estaba muerto. Walter von Kaskisberg, ¿verdad? ¿Por qué debería Walter von Kaskisberg mentir? Walter no mató a Siddharth, entonces solo lo capturó. Y lo dejó vivir con tres condiciones. Tres condiciones. Que no volviera a poner los pies en el Imperio Harmónico. Que no volviera a matar. Y que nunca le revelara a su hijo que él era su padre. Bien. Es en carta. Y no sabes lo que... ¿A qué aporte? Sí. 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 El anzobispo. ¿Qué está haciendo aquí? Nadie aparte de mí puede utilizar las armas dentro de estos muros. Si tenéis algún asunto pendiente, resúlvelo fuera. Señor arzobispo. No dejes que te provoquen. Me maravilla encontraros con vida, joven Laurín. Podéis vengar esta afrenta mañana. Cuando amanezca frente a la puerta, vos y yo. Si tenéis suficiente valor. ¿Qué buscas, bastardo? Nunca había visto un muerto caminando. Este es un lugar interesante para aprender sobre el alma. Por fin, Eisenhardt. El arzobispo ya no podrá esconderse detrás de su ejército. ¿Qué se le habrá perdido por aquí? ¿Qué hacen Toledo en el puente? Ni idea. Esto no es casual. Primero estuvo aquí mi padre y ahora Bilbran. ¿Qué es lo que puede haber traído al arzobispo hasta aquí? Siempre lo encontramos en lugares donde la gente muere. Si lo dejo con vida suficiente tiempo, tú mismo podrás preguntárselo. No esperará tanto, Kona. No creo que te espere. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Con razón, Lori. O eso que no traes es el cuchillo de mi padre. Vamos. ¡Ve por los caballos! ¡No cogeré las armas! ¡No coge los caballos y caiga por las armas! ¡Cone! ¿Qué estaría haciendo Bill Branninkale? Lo has matado antes de que pudiéramos preguntárselo. Pero tu padre está vivo. ¿Crees que es el asesino? O alguien que quiere imitarlo. Walter es el único que puede saberlo. ¡Valter von Askisberg está muerto! ¿Qué? ¿Cuánto? Hace un mes. Tuvo que ir a espirar. Lo golpearon hasta matarlo mientras regresaba. Lo encontraron muerto en el margen del camino. Y el asesino. ¡Pablo! ¿Se puede saber qué asunto tenía que resolver en el espirá? Yo no lo sé. Solo sé que un joven monje había muerto asesinado. Mi señor quiso examinar el cadáver personalmente. Le habían arrancado el corazón. ¿Cómo lo sabéis? Un monje no encaja con ese patrón del que me hablaste. Un monje que haya hecho voto de castiga también es puro. ¡Claro! Todo esto os pertenece a Eisenhardt. Walter os había nombrado su único heredero. ¿Dónde habéis enterrado vuestro señor? ¿Dónde habéis enterrado vuestro señor? A vos los hacía más falta. ¿Quién podía tener un motivo? El asesino se disfraza. Fíjese de pelirrojo, pero tiene el pelo castaño. Por eso Bilbran lo despertó. ¿Crees que el culpable sigue libre? Sofía, ¿alguien viene? Dios mío, ese es el jarticón. ¿Qué tiempo sacó? Enseguida me ocupo de ti. Ven. Ni el padre y el herónimos. Está enfermo. Ahora no puedes verlo. Ven. Necesitas que te lavo. Así. Valter Fumbo. Me corteja desde hace unas semanas. No podría haber elegido mejor. No podría haber elegido mejor. Tengo cosas que hacer. ¿Qué le has dicho? A mí solo le he dicho que le deseo suerte con su futura esposa. No. Serás un niño. Eres ciego y sordo. Te quieren. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Qué ha pasado? No soy el hombre adecuado para ella Sofía se merece a alguien mejor Eisenhert A veces eres tonto de remate A veces me siento como una isla Sin nada que me una hacia la fiebre Sin puente ni barquero que pueda llevarme a otro lado Se merece a alguien mejor Padre Ya estamos de vuelta Isamard ¿Cómo estáis? Tengo una pregunta padre Vos habéis estado en el mar ¿verdad? Estoy sí Pero hace muchos años No había aceptado cabeza ¿Sabéis como se hace un nudo doble? Sí Podríais hacerme uno Eisenhert Probadlo Intentadlo con una mano Hacedme ese favor padre No puedo El nudo doble es cumplir No importa ¿Por qué me lo pides? Porque mi silfombra me era manco Entonces Alguien tuvo que colgarlo ¿Por qué me refieres a eso? En Tarup éramos cuatro Henning no se separó de Conrad y de mí Gunther fue el único que pudo matarlo ¿Pero por qué? La pregunta es Si Henning conoce los crímenes de su maestro ¿Por qué me refieres a eso? El médico y su ayudante salieron de la ciudad hace meses Gunther von Martensen estaba enfermo Fueron a la cueva de los leprosos Maulbron Maulbron El monje muerto Que Walter von Aschisberg quería examinar Tenía dos pinchazos en la nuca ¿Es cierto? Sí ¿Cómo lo sabéis? Es el crímenes tan emocionado con la muera ¡André! 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 No, 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 no. No, 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 no. Estás vivo. Me alegro de verte. ¿Dónde está Conrad? Espero que esté bien. Sí, pero después de haber estado fuera tanto tiempo, no le apetecía volver a montar. Tienes razón, ha pasado un acto en nivel. Ven. Me han dicho que Gunther está enfermo. ¿Cómo se encuentra? La muerte se llevará a Gunther. Y cuando emprenda el viaje hacia el Señor, participará en un experimento. Ven. Sí. ¡Arta! Mira, lo hemos hecho todo Mientras tú no estabas Wondar Henry Mira quién ha venido Isahar Es una Alegría Volver a menos Se han Hido Se han ido todos No estás triste Sin toda Pulosidad Igual que un niño ¿Qué son esas camas? Cuídate Son moribundos Vienen aquí a morir Y yo los acojo Y cuido de ellos hasta el final Esas camas sobre el agua Las fuerzas Ya había visto todo esto En los dibujos de un hombre que perdió la fe y quiso averiguar dónde estaba el alma Sidal von Friedberg Sí ¿Conocías a Sidal von Friedberg? No Gunther lo conocía Se encontraron en una ciudad de Iberia En Toledo Estuve allí con Kong Sí Estuviste allí En el bazar de la ciencia Dime Es tan maravilloso como Gunther me lo ha descrito siempre Eruditos Sin procedencia ni religión dispuestos a intercambiar conocimientos Fue impresionante Y es cierto Que los únicos límites que hay allí los impone el espíritu Y no la iglesia Sí, allí la religión apenas importa ¡Cuánto progreso! ¿Qué sabe Gunther de Sidal von Friedberg? Sabe mucho Me explicó, por ejemplo Que Sidal no toleraba Que le limitara los pensamientos Asesinaba a mujeres Ha llegado la hora Se muere No ¡Gracias! Tu alma ya ha emprendido su viaje. No es libre. Viaja hacia un mundo mejor, si es que existe. ¿Has visto la cuerda? La he visto. ¿Has visto lo que ha pasado? ¿Lo has visto? En el momento de la muerte. En el momento de la muerte. Un cuerpo pesaba menos. El alma. El alma. ¿Cuántos gramos? 45. ¿Siempre? Siempre. ¿Y los perros? Apenas uno. ¿Has conseguido ver alguna? Lo intentamos con agua. Pero de la boca de los muertos no salían burbujas. Puede, puede. Puede que no salga a través de la boca. ¿Lo habéis probado con humo? También. Sin éxito. Llevo a arreglar a Gunther. Claro. Llevo a arreglar a Gunther. Llevo a arreglar a Gunther. ¡Gracias! 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 Llevo a arreglar a Gunther. ¡Gracias! Llevo a arreglar a Gunther. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. Eso ya lo vimos en el castillo de Michel von Bremen. Esto es... La misma letra. Mira. Esto es de Michel von Bremen, es idéntico. ¿Por qué? Gunter o Genio. Uno de los dos lo dejó en Taruk para que lo encontráramos. ¿Y tú creías que era un genio? ¡Vaya, tenemos visitas! ¿Ya os vais? ¿Qué sabes del asesinato de Anna von Laurin? No, suéltala. Tira el puñal. Suéltala. Tira el puñal o le corto su precioso cuello. No hables tanto, Simón. ¡Muy bien! ¿Me permites? ¡No! ¡No! ¡No haces el signo! ¡No! ¡No! Ni siquiera sabes quién es. ¡Suéltame! ¡No haces el signo! No, no, no. ¡Mi espada! ¡Dame la espada! ¡Capturadlos! ¿De dónde estamos? En el monasterio de Moutro. Es una trampa. ¡Capturadlos! ¡Capturadlos! Conrad. Estás imposible. Por desgracia, no. ¿Aún deseáis enfrentaros conmigo? Si vuestra valentía se ha duplicado, ¿sois capaz de afrontar la situación y luchar contra un ciego? ¡Lucharé! ¡Lucharé! No, estáis bajo mi jurisdicción. Pero mañana el cardenal Erzborn Regensburg vendrá al monasterio y lo invitaré a presenciar vuestro juicio. ¿Y de qué se nos acusa? ¡De haber defendido el castillo de mi padre contra vos! Se os acusa de haber intentado asesinarme. Entonces podéis ejecutarnos ahora mismo. Tened un poco de paciencia. Conrad von Laurin. Tened paciencia. Mañana el cardenal von Regensburg vendrá y asistirá al juicio que se celebrará contra vosotros y que os pondrá en manos de la muerte. ¿Dónde está Sofía von Laurin? En mis aposentos. ¡Esa muchacha debe entregarme algo! ¡Vamos! 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 Estoy aquí. Quizá nuestro destino era que termináramos muriendo así. ¿Qué estás haciendo? ¡Cabando! ¡Hay agua bajo las flusas! Las flusas pesan demasiado. No podrás levantarlas. ¡No! Pero dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Aquí merece la ley de la palanca. Nos la enseñó Walter, ¿te acuerdas? No. ¡No! ¡No! ¿A cuántas has abierto? ¿A cuántas has abierto? ¿A cuántas has abierto? ¿Mientras vivían? Claro que no. La tortura no me provoca placer Tú y yo Éramos mucho en común Somos adelantados a nuestro tiempo Sigal von Friedberg Fue quien empezó aquella vez en Toledo Llevo mucho tiempo continuando su labor Primero me ayudó Gunter y ahora Simón Pero tú y yo juntos conseguiríamos mucho más Gunter era tu aprendiz La teoría de los cuatro fluidos vitales es falsa Si curas a un enfermo según esa teoría Puedes hacerle daño o incluso matarlo No quieres compartir conmigo esa ciencia Aprender cosas nuevas Aún queda tanto por investigar, por descubrir ¿De qué te rías? Tu ciencia Es un increíble tesoro Tu luz aquí sabía sin ninguna duda la de mi padre Pero eso no pasará Porque no puedes compartir tu ciencia Te quemarían en la hoguera Mañana inhalaré tu alma y ceja Y estarás dentro de mí ¿Qué tiene que ver el arzobismo con esto? Fue un trato de conveniencia Yo quería investigar las almas Y él quería tenerlas Así que se las di ¿Qué significa que se las diste? Significa que las inhaló 45 gramos ¿Ya lo has olvidado? ¿Ya lo has olvidado? Esta no se la entregué Su cuerpo tenía una belleza extraordinaria Anasio el dauri El arzobispo se fijó en ella Quería tener su alma Le dio la joya de ámbar a Humberto Ana no me habría dado ninguna pena De haber sabido El dolor que te provocaría su muerte y se bajar Si yo fuera amo de la vida y la muerte Te la daría como si fuera un regalo ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No tengo por qué. Ya he llegado. 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 Tengo aquí. Y... Hizo cosas. Ya he llegado. Es bastante guapa. Pero no tiene nada. Ya he llegado. No, estoy aquí. No, ya... ¿Por qué lo hacía. ¿Por qué lo hacía. Deja. Deja. Yo no fumé. Yo no fumé. ¿Fotografías. Bueno, bueno, por supuesto. Bueno, por supuesto. ¿Tienen una cámara, está claro? Parece... Una avioneta para hacer piruetas. Mírala ahí, quietecita. ¿Una avioneta?